muy buenas chicas muy buenas chicos soy tío y preto y estamos en una nueva noticia atención porque pues bueno gamer informer ha mostrado una tabla que pues bueno significa o nos indica los precios que tiene en la fase de pruebas playstation no unas tarifas que de seguir así en la fase final del proyecto harán ya os aseguro yo que fracase estrepitosamente ya sabéis que durante la conferencia de sony anunció que el playstation no iba a pasar a ser de meta una meta abierta a finales de este verano desde entonces los usuarios de la beta cerrada han notado algunos cambios relacionados con el precio de alquiler de los títulos y es que si los analizamos detenidamente no se ajustan realmente a la realidad os voy a poner en la otra pantalla la tabla para que podáis ver los precios por horas hay desde 4 horas 7 horas 30 días 90 días una versión retail y la versión completa playstation network la verdad es que sony afirma en un correo a los participantes en la beta que los precios son fijados por los desarrolladores y editores y por lo que estamos viendo en la otra pantalla están cobrando unas tarifas que exceden el importe de cualquiera de los juegos en una tienda normal a pesar de todo esto playstation nuevo aporta una serie de beneficios que bueno recordemos la posibilidad de disfrutar de un título de playstation 3 en una playstation 4 una playstation vita o en una televisión compatible aunque para que tenga éxito sony deberá de asegurarse que los precios pues se ajusten a los bolsillos del consumidor la verdad es que polémica bastante polémica ya que hemos bueno hay que tener en cuenta que es una un servicio en fase de pruebas pero el precio final esperemos que se ajuste si no es ya os vaticino yo que que fracasará o por lo menos nos no tendrá éxito si es tan tan caro realmente así que veremos qué es lo que ocurre ya sabéis comentar lo que pensáis al respecto como siempre informando la última gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente chao